¡Suscríbete al canal! Gracias chicos por apoyarnos y recuerda que todo va directamente para la noble causa de nuestros gatitos. El día de hoy les traigo un video bastante interesante, con 10 curiosidades sobre el cerebro de los gatos. Les adelanto que son demasiado inteligentes, así que esto merecía un video especial. ¿Qué les parece entonces si vamos de una vez por todas con 10 curiosidades sobre el cerebro de los gatos? Número 1. Tienen un cerebro de tamaño pequeño. Estudios indican que el cerebro de un humano representa el 2% de su masa corporal total. En el caso de un gato, este representa tan solo un 0,9% de su masa total. Es decir que en comparación con los humanos o incluso los perros, el cerebro de un menino es mucho más pequeño. Lo cual no significa que sean menos inteligentes, ¿eh? Ya que el gato tiene alrededor de 250 millones de neuronas corticales, frente a los 16 millones de neuronas que poseemos los humanos. Así que cuando se trata de inteligencia, el tamaño importa mucho menos que otros factores. Número 2. El tamaño de su cerebro es mayor que en otros animales. Número 2. El cerebro de los gatos consta de tres partes. El cerebro delantero, medio y trasero. Cabe mencionar que como pasa con otros mamíferos, el cerebro de los gatos tiene muchas circunvoluciones. Si miramos desde arriba la cabeza de nuestro gato, veremos dos estructuras diferenciadas. El cerebro situado en la parte trasera y el córtex que está en la zona delantera. Es evidente que el cerebro del gato es más grande que el de otros mamíferos. Y de ahí que controle de manera precisa el movimiento, el equilibrio y la postura. Esto podría indicar una mayor inteligencia, ya que a mayor tamaño del cerebro, más células y más conexiones entre ellas. Los hemisferios cerebrales de los gatos se dividen en zonas que reciben información de receptores de los sentidos. Y en zonas que controlan los movimientos corporales. Bastante interesante, ¿no lo crees? Número 3. Desarrollan rápidamente su cerebro. Los gatitos recién nacidos todavía tienen pocos pliegues en el córtex cerebral si los comparamos con los gatos adultos. El crecimiento del cerebro de los gatos es muy rápido, llegando a los 3 meses a tener ya el tamaño máximo de los gatos adultos. Con un peso aproximado de 20 a 30 gramos. Unas 5 veces más grandes de cuando nacieron. Por lo cual también en la etapa de crecimiento es muy importante que el gato tenga una buena alimentación. Ya que una mala alimentación en un gatito cachorro puede ser perjudicial y afectar de forma muy negativa en las conductas del gato. Número 4. Tienen más neuronas que los perros. La corteza cerebral de los gatos es mucho más compleja que la de los perros. Con casi 300 millones de neuronas en comparación con unas 160 millones en el perro. Y por si te preguntas, ¿qué es la corteza cerebral? Déjame decirte que es el área del cerebro responsable de la toma de decisiones racionales y de los pensamientos. Así que podría decirse que un gatito a la hora de actuar puede llegar a tomar una mejor decisión que un perrito. Número 5. Tienen buena memoria. Científicos de la Universidad de California determinaron que los gatos tienen una memoria a corto plazo en la cual pueden recordar hechos recientes hasta por 16 horas. Mientras que los perros solo lo hacen por aproximadamente 5 minutos. Las pruebas se hicieron mediante el escondite de alimentos y juguetes y definitivamente el gato arrasó ganando. Ahora, cuando hablamos de memoria a largo plazo, esta está especialmente desarrollada, ya que los gatos pueden recordar lugares y personas durante años. Sin embargo, la edad o la enfermedad pueden llegar a afectar la memoria y la función cerebral de nuestros amigos felinos. De hecho, sucede que los gatos mayores desarrollan una enfermedad similar a la enfermedad del Alzheimer en los humanos, la cual se conoce como síndrome de disfunción cognitiva y que definitivamente puede llegar a afectar su inteligencia. Este síndrome es causado por el deterioro del cerebro y puede llegar a provocar síntomas como desorientación, depresión, que el gatito comience a hacer fuera del arenero y comportamiento antisocial. Pero recuerda que al igual que en los humanos, no todos los gatos llegan a desarrollar esta enfermedad. Número 6. Aprenden por observación. Los gatos son muy observadores y muchas veces repetirán tus acciones. Es decir que si tu gato te ve abrir varias veces la puerta del refrigerador durante un tiempo suficiente, acabará por intentar abrirlo él mismo y probablemente lo consiga. No será el primer felino que aprende a abrir el refri, o una puerta, o una ventana, en fin. Los gatos aprenden sus comportamientos básicos mirando a su madre y de esta forma aprenden a cazar, comer y así calarse, repitiendo lo que observan hasta que logran hacerlo bien. Es por eso que las personas, lugares y las acciones que ellos eligen almacenar en su memoria pueden permanecer allí durante muchos años. Número 7. Entienden el lenguaje corporal. Al igual que cualquier animal, el lenguaje humano es muy difícil de entender para ellos. Definitivamente no sabrán el significado de las palabras que estás pronunciando. Sin embargo, en cuanto al lenguaje corporal, los gatos son capaces de reconocer muchos de nuestros gestos y signos. Nuevamente, mediante la observación. Así que, al igual como aprenden a imitar nuestros movimientos, aprenden a identificar qué es lo que estamos diciéndoles o tratarles de dar a entender. Número 8. Tienen cierta noción del tiempo y las medidas. La inteligencia del gato le permite procesar y registrar algunos tiempos y horarios. Por eso, generalmente a una misma hora, tu gato maúlla para pedirte comida o para anunciar la llegada de algún miembro de la familia. Esto ocurre porque el gato tiene un reloj interno que le permite medir determinados tiempos y recordarlos. El cerebro de los gatos también les permite diferenciar cantidades pequeñas y grandes. Por eso, siempre suelen buscar el plato de comida más grande o con más comida. Y también, como son cazadores natos, aplican esa característica de su inteligencia para identificar zonas de caza con mayor cantidad de presas. Así que no te sorprenda ver al gato acercándose a aquellos árboles en los que suelen posarse más pajaritos. Número 9. Saben que lo oculto no ha desaparecido. Contrariamente a lo que pasa en los humanos cuando son bebés o a ciertos animales pequeños, los gatos no creen que algo que no ve de repente haya desaparecido. Por el contrario, cuando algo desaparece, para un gato simplemente es que está oculto. De allí su enorme curiosidad y su capacidad de caza. Por eso, cuando algo desaparece de su vista, el gato espera en el mismo lugar hasta que vuelva o se pone a buscarlo. Este concepto llamado permanencia de los objetos no es entendido por todos los animales, pero es bastante útil para los gatos, ya que pueden esperar a que sus presas salgan de su escondite. Así que si tu gato alguna vez ha perseguido un ratón o juguetes para gatos debajo de algún mueble, y luego se tumba allí esperando que reaparezcan, es porque los gatos tienen un sentido de la permanencia de los objetos. Los investigadores han demostrado que los gatos pueden resolver fácilmente las pruebas para determinar la permanencia de objetos y buscar aquellos que están ocultos en contenedores y detrás de los obstáculos donde desaparecieron. Podría decirse que los gatos no son nada fácil de engañar. 10. Son más inteligentes que una tablet Según investigadores especialistas en neurociencia, el cerebro del gato es más complejo y efectivo que incluso una tablet. Mientras algunas tablets suelen tener 60 GB de espacio de almacenamiento de datos, el cerebro de un gato tiene aproximadamente 91 GB. Y en términos de velocidad de procesamiento, podríamos decir que una tablet realiza aproximadamente 170 millones de operaciones por segundo. Mientras que el cerebro de los gatos puede llegar a concretar hasta 6.1 billones de operaciones por segundo. ¿Qué tal? En conclusión, se podría decir que los gatos son dignos de una inteligencia sorprendente. Sus cerebros están capacitados para recoger información, asimilarla y usarla para aprender. Y si bien hay razas de gatos más inteligentes que otras, se ha comprobado que los gatos que crecen rodeados de personas llegan a desarrollar su inteligencia aún más. ¡Wow! Definitivamente los gatos nunca dejarán de sorprenderme. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías que un gato puede llegar a ser tan inteligente? Compártenos tus pensamientos en los comentarios. Así que nada felinos, espero que este video les haya parecido interesante y nos ayuden a compartirlo. Si te gustó, no olvides dejar tu bonito like. Y te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Te esperamos también en nuestro Discord. Y en nuestro grupo privado de Facebook, Familia Felina de Siamka Channel. Esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido. Yo soy Mama Felina. Hasta un próximo video. ¡Meow, meow!